Amigos, buenas tardes. Una pareja de cubanos de Manzanillo que vivía en Austin perdió todo lo que tenía en un incendio voraz que lamentablemente acabó con su apartamento. Los hechos ocurrieron esta semana pasada y es que el apartamento en el edificio, en el complejo donde ellos vivían, el apartamento de Los Bajos, cogió candela como se dice comúnmente y el fuego se extendió hacia la parte superior mientras estaban durmiendo a las 3 de la mañana. Daimarel Tatiana Miranda, de 34 años, la joven que aparece en esta foto. Y Juan Héctor Villafaña, el hombre que aparece en esta foto también, de 36 años, son las víctimas. Ellos llegaron recientemente, hace un año, aquí a los Estados Unidos y lamentablemente prácticamente han perdido todo lo que tenían. O mejor dicho, lo perdieron todo. Tatiana se encuentra de alta médica. Ella salvó su vida lanzándose del segundo piso y lamentablemente se hizo una cortada que desgarró sus tendones de una mano. También estuvo hospitalizada porque el humo del dióxido de carbono que aspiraron ambos provocaron que estuvieran en terapia intensiva. Lamentablemente, Juan Héctor sigue en estado delicado, luchando por su vida. Ya a ella le dieron el alta médica y aunque algunos amigos han hecho una campaña de CED para poder recaudar fondos que le permitan costear los gastos médicos y también recuperar algunas cosas, invito a toda la comunidad de cubanos que nosotros, la verdad, que en momentos como estos nos unimos a ayudarles para que puedan darle frente a esta situación. Sobre todo a ella, que voy a dejar ahora una declaración que me hizo llegar exponiendo su caso. Buen día, yo llevo en este país un año y cinco meses y el accidente que ocasionó a mí y a mi esposo, que aún no sabemos las consecuencias. Yo aún estoy con mucha falta de aire, me siento traumada, mi esposo está grave, crítico. Yo, mi recuperación del brazo, que me lastimé las arterias y los tendones, la recuperación. Me dijo el médico que sería de ocho meses a un año para poder tener quizás movilidad en el brazo. Ahora no tengo dónde vivir. Estoy en casa de unas amistades que me brindaron su casa para estar unos días porque no tengo realmente para dónde irme sin poder hacer nada y trabajar menos con el brazo así. Mi situación, mi esposo que estaba en las últimas, luchando por su vida, que está crítico en un hospital. No tengo carro, no tengo dónde vivir, no tengo nada que hacer. No puedo trabajar, necesito de las personas para que me brinden ayuda para poderme bañarme y hacerme las cosas porque no puedo con un brazo. Estoy teniendo mucha falta de aire. Me sigo sintiendo mal. Pero fíjese usted, además de haber perdido todo, perdieron una gran suma de dinero que tenía en el apartamento. Y en esto quiero hacer un paréntesis. El mejor lugar para que usted tenga un dinero es en un banco. Usted tiene que tratar de evitar guardar sumas de dinero de esa magnitud como la que le voy a poner en el mensaje de voz que me envió en su casa. Porque cosas como esta suceden y realmente usted no tiene a quién reclamar porque usted no tiene evidencia y constancia de que ese dinero usted lo tenía ahí. A unos amigos hace algunos años les sucedió algo similar. Tenían una suma de dinero que habían traído de Cuba de vender algo de sus propiedades. Y lamentablemente, quien conociera que estuviera ahí, entró en un momento en el que ellos no estaban sabiendo tal vez o conociendo tal vez que iban a estar ausentes y se lo robaron. No tuvieron cómo demostrar que tenían esa suma, pero tampoco pudieron demostrar quién podría saber que estuviera escondido ahí. Errores de ese tipo se pagan muy caro, como acaba de suceder. Y quiero que usted lo escuche por sus propios oídos. Lo peor de todo, lo peor de todo que cuando me quitan la intubación, que vuelvo en sí, pregunto por qué tenía el dinero de la renta guardado. Más 21 mil dólares que tenía guardado en mi apartamento para comprar, para pagar un don pay, me de un carro que mi esposo y yo nos íbamos a comprar. Cuyo dinero, cuando llamo a la manager, que pregunto por el dinero de la renta que tenía guardado, aparte de ese dinero que tenía para comprarnos un carrito, cuyo dinero se robaron. Y siento mucho escuchar eso, porque lamentablemente es muy duro ahorrar esa cantidad para que luego desaparezca de esa manera. Se trabaja bastante duro en este país, sobre todo cuando somos recién llegados. Por eso te invito a que jamás, de los jamases, tengas una suma similar en tu casa. Siempre en el banco está mucho más seguro. Quiero que ayudemos a este par de chicos y sobre todo a ellas, que ahora no tienen ni siquiera dónde vivir. Así que te convido, cubano que vives en Texas, cubano que vive en los Estados Unidos, que pongas tu granito de arena y ayudémoslo al volver a iniciar una vida. Deseo de todo corazón que Héctor se recupere y también ella, pero sobre todo que él salga de su gravedad. Mis oraciones están con ustedes y pido también oración para él. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram, de YouTube y también en Facebook. Y así de esa manera tu familia no solamente va a estar informada de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos fuera de ellas. Saludos y bendiciones. Aquí te dejo en pantalla una cuenta de Excel a donde puedes hacer donaciones si lo estimas conveniente. Eso fue compartido desde la plataforma de Héctor Vilafaña Cedeño y además con otras personas. Compártelo para que la comunidad cubana de Manzanillo y Granma pudiera dar su granito de arena.